Ocupados, pero contentos. Isogací, pero siávase. Ocupados. Isogací. Ocupados. 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 Contentos. Happy. Contentos. 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 Ocupados, pero contentos. Ocupados, pero contentos. Isogací, pero siávase. Ocupados, pero contentos. Ocupados, pero contentos. Ocupados, pero contentos. Isogací, pero siávase. Ocupados, pero contentos. Ocupados, pero contentos. Ocupados, pero contentos. Víctor, Pablo y Pilar son Latinoamericanos. Víctor, Pabro, Pilar son Latinoamericanos. Víctor, 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 Víctor. Pablo, Pablo. Pablo 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 Pilar Hasira Pilar 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 Víctor, Pablo y Pilar son latinoamericanos. 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 Yo soy China. Los cuatro somos amigos 私は中国人です。私たち4人は友達です Cuatro Si Cuatro 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 Yo soy China. Los cuatro somos amigos Yo soy China. Los cuatro somos amigos 私は中国人です。私たち4人は友達です Yo soy China. Los cuatro somos amigos Yo soy China. Los cuatro somos amigos Yo soy China. Los cuatro somos amigos 私は中国人です。私たち4人は友達です 私は中国人です。私たち4人は友達です Yo soy China. Los cuatro somos amigos Yo soy China. Los cuatro somos amigos Yo soy China. Los cuatro somos amigos Ahora estamos en Alemania 今、私たちはドイツにいます アレマニア 今、私たちはドイツにいます アレマニア ドイツ アレマニア 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 今、私たちはドイツにいます 今、私たち4人はドイツにいます 今、私たち4人はドイツにいます アレマニア 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 somos estudiantes estudiamos alemán 私たちは学生です 私たちはドイツ語を勉強します アレマン ドイツ人 アレマン 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 somos estudiantes estudiamos alemán 私たちは学生です 私たちはドイツ語を勉強します 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 アレマニア somos estudiantes estudiamos alemán tenemos muchas clases todos los días y estamos siempre muy ocupados pero contentos 私たちは毎日たくさんの授業があり いつもとても忙しいですが 幸せです 私たちは毎日たくさんの授業があり いつもとても忙しいですが 幸せです tenemos もっている tenemos 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 clases クラス clases 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 todos すべて todos todos Todos. Todos. Siempre. ¿Itsmo? Siempre. 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 Muy. Totemo. Muy. Muy. Tenemos muchas clases todos los días y estamos siempre muy ocupados, pero contentos. Tenemos muchas clases todos los días y estamos siempre muy ocupados, pero contentos. 私たちは毎日たくさんの授業があり,いつもとても忙しいですが,幸せです. Tenemos muchas clases todos los días y estamos siempre muy ocupados, pero contentos. Tenemos muchas clases todos los días y estamos siempre muy ocupados, pero contentos. Tenemos muchas clases todos los días y estamos siempre muy ocupados. Tenemos muchas clases todos los días y estamos siempre muy ocupados, pero contentos. Tenemos muchas clases todos los días y estamos siempre muy ocupados, pero contentos. Tenemos muchas clases todos los días y estamos siempre muy ocupados, pero contentos. ¿Me preguntas quién es nuestro profesor? 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 Pues tenemos varios, tres hombres y cuatro mujeres. ¿Hombres? 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 Pues tenemos varios, tres hombres y cuatro mujeres. 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 Cada uno se encarga de una asignatura, lectura, gramática, conversación y muchas otras cosas. それぞれが,読解,文法,会話など,様々な科目を担当します. Uno Hitos Uno 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 Encarga Te suurio Encarga 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 Asignatura Shudai Asignatura 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 You know yomu lectura 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 gramática 文法 gramática 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 conversación kaiwa conversación 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 cosas mono cosas 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 cada uno se encarga de una asignatura lectura, gramática, conversación y muchas otras cosas cada uno se encarga de una asignatura lectura, gramática, conversación y muchas otras cosas y muchas otras cosas y muchas otras cosas cada uno se encarga de una asignatura lectura, gramática, conversación y muchas otras cosas cada uno se encarga de una asignatura lectura, gramática, conversación y muchas otras cosas y muchas otras cosas cada uno se encarga de una asignatura lectura, gramática, conversación y muchas otras cosas cada uno se encarga de una asignatura lectura, gramática, conversación y muchas otras cosas ¿cómo son ellos? pues todos trabajan mucho son muy buenos profesores ¿cárela wa donna hito tachi na no de shouka? まあ, minna yoku ganbarte masu yo ¡cárela wa to te mo yoy sensei desu! trabajan karela ga hatarakimasu trabajan 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 profesores kioshi profesores 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 ¿cómo son ellos? pues todos trabajan mucho son muy buenos profesores ¿cómo son ellos? pues todos trabajan mucho son muy buenos profesores ¿cárela wa donna hito tachi na no de shouka? まあ, minna yoku ganbarte masu yo ¡cárela wa to te mo yoy sensei desu! ¿cómo son ellos? pues todos trabajan mucho son muy buenos profesores ¿cómo son ellos? pues todos trabajan mucho son muy buenos profesores ¿cómo son ellos? pues todos trabajan mucho son muy buenos profesores ¿cárela wa donna hito tachi na no de shouka? まあ, minna yoku ganbarte masu yo ¡cárela wa to te mo yoy sensei desu! ¿cómo son ellos? pues todos trabajan mucho son muy buenos profesores ¿cómo son ellos? pues todos trabajan mucho son muy buenos profesores ¿cómo son ellos? pues todos trabajan mucho son muy buenos profesores y sus profesores dos dosги en tres hemos perdido Gracias.